Abusos sexuales contra hombres y contra mujeres, torturas de todo tipo, asesinatos. Ha sido una cosa violentísima y horrible en contra del pueblo por la única razón de manifestarse, de oponerse. Definitivamente el régimen de Ortega para nosotros es un régimen que ya perdió total legitimidad y que la única oportunidad que nosotros vemos para poderle dar un cambio es una salida del régimen a través de las elecciones. Yo sigo creyendo que como en el pasado en Nicaragua lograron los nicaragüenses que Daniel Ortega se fuera ejerciendo su derecho al voto, como los chilenos lograron echar a Pinochet ejerciendo su derecho al voto, sigo con la esperanza de que dentro de unos meses el pueblo nicaragüense logre sacar a estos sátrapas y asesinos del poder. Que si no te dan condiciones, tenés que ir a demostrar el fraude. Votar nulo tampoco para nosotros es opción. Para nosotros el ejercicio del proceso electoral que culmina el día de la elección es un proceso donde vas a recabar todas las pruebas para demostrar el fraude que se instaura, no el día de la elección, sino durante el proceso eleccionario.